En aproximadamente cuatro meses, Victoria Rufo por fin será libre y dejará de ser la primera dama de Hidalgo. Por fin se podrá quitar esa máscara y ahora sí se podrá dedicar de lleno a lo que más le gusta, que es la actuación. Victoria, además de esto, podrá mudarse a la Ciudad de México, por lo que ahora sí no tendrá por qué regresar a Hidalgo, un lugar que no la tenía nada feliz. Victoria Rufo, al estar casada con el gobernador Omar Fayad, también tuvo que cumplir sus funciones como primera dama. Lo único que Victoria Rufo quería es estar en la Ciudad de México y llevar una vida de lujos. Esto, claro, por ser primera dama de Hidalgo, no lo podía hacer a plenitud, tenía que comportarse como tal. De hecho, muchas personas aseguran que Victoria ansiaba por que llegara el fin de semana para irse corriendo a la Ciudad de México. Este próximo 5 de julio del 2022, Omar Fayad terminará formalmente su mandato en Hidalgo, pero si bien él todavía tendrá que estar unos cuantos meses entregando su administración. Probablemente Victoria, en este preciso momento, mientras estamos hablando tú y yo, ella ya esté haciendo sus maletas. Y patitas, ¿pa' qué las quiero? ¡Vámonos a México! Otra de las probables urgencias que tiene Victoria para regresarse a la Ciudad de México es que ella ya firmó con Televisa para poder aparecer en la segunda parte de la producción llamada Corona de Lágrimas. Y desde ahorita ya le anda diciendo a todo el mundo que se la vive en Televisa San Ángel. Sin embargo, como Omar Fayad sigue gobernando Hidalgo, Victoria también tiene algunas responsabilidades, pero estas las está dejando pasar. Lo cierto es que la presencia de Victoria Rufo sí dejó un muy mal sabor de boca en Hidalgo. Muchos aseguran que ha tenido una actitud demasiado desobligada, y ha estado totalmente ausente de sus deberes públicos. Si en un principio todo el mundo estaba muy emocionado porque tendrían a la mismísima Victoria Rufo en Hidalgo, esta opinión ya cambió por completo. La actriz cada vez estaba más y más ocupada con sus deberes artísticos, que en sus responsabilidades públicas al ser primera dama. Ahora, muchos de Hidalgo aseguran que están más que felices de que Victoria y Omar Fayad se vayan y nunca regresen. Pero espera, no te sientas mal por Victoria, esto a ella le vale un sorbete. Ella no se congoja de haber dejado todo en Hidalgo, sino que ahora está más feliz y contenta que nunca. Ahora sí, ella tendrá rienda suelta para estar en Televisa todo el tiempo y hacer lo que más la apasiona. Ahora su marido ya no tendrá que decirle, Victoria, levántate temprano, tómate la foto con las personas, la foto para el diario y compórtate como la primera dama que eres. Ahora Victoria se podrá comportar como la tremenda actriz que es. Ella ya no tendrá alguna restricción o tareas mandadas por su marido. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.